No sé si te da una papina, tienes a suena paga bona Y esa paga bona, en la paga bona Y esa paga bona, en la paga bona Y es Mercedes Cray, no es Mercedes Cray Tienes a la paga bona, tienes a la paga bona Y esa paga bona, y esa paga bona ¿Ve donde 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 big donde